Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más a Planeta Deporte. Qué bien que estoy compartiendo estas reflexiones con vosotros y vosotras. Me encanta hacerlo. Hacía mucho, mucho tiempo, años incluso diría, que no lo hacía y lo he recuperado. Es una, bueno, costumbre que es muy saludable esto de compartir. Y el canal de Planeta Deporte me permite hablar de algo que me guste, que me apasiona, como es el deporte. Así que vamos a ello, que me enrollo aquí como una persiana. Marco Asensio, jugadorazo, 23 años, se acaba de recuperar de una lesión, nada, nada del otro mundo. Unas semanas y ya está, ya está listo. El otro día le vimos y le vimos francamente bien ante el Ajax, en la segunda parte, los minutos que tuvo. Estuvo agresivo con la pelota, mirando a portería todo, todo, todo el rato. Y con algo que a principio de temporada yo eché de menos, que es ese instinto que caracterizaba a Marco Asensio. Tengo la pelota y hago algo real. No voy a pasar por aquí o hacer un regate de cada galería. No, lo que voy a hacer es crear algo. Un desequilibrio, un uno contra uno, una pared. Voy a mirar si puedo disparar a portería. Algo, algo de valor. El otro día, ante el Ajax, lo vi. Vi eso, en lo que en las películas de Rocky era los ojos del tigre. ¿Os acordáis? Ice of the Tiger. Pues vi los ojos del tigre en Marco Asensio. Y eso es una muy buena noticia para el Real Madrid y para Solari, evidentemente. Ahora bien, ¿dónde va a jugar Asensio? A día de hoy, creo, creo, diría. Y me parece que es compartido por una parte importante de los aficionados al fútbol y quizás más del Real Madrid. Creo que Vinicius es intocable. A día de hoy, se ha ganado la titularidad con su rendimiento. Como lo está haciendo francamente bien y está desequilibrando. Y su, bueno, tándem con Benzema funciona. Bajo el punto de vista, tanto Benzema como él son intocables. En la parte derecha tenemos a Vázquez. Tenemos a Bale, por ejemplo. ¿Y por qué no Asensio? ¿Por qué no? Es otra alternativa que Solari tiene que plantear. Pero que nadie se vuelva loco. Porque en los partidos duran 90 minutos. Hay muchos partidos y hay tiempo de juego para todos. Para todos. Liga, Copa del Rey, Champions. ¿Por qué desesperarse? Asensio acaba de reaparecer. Necesita tiempo para rodar, entonarse, encontrar la dinámica. Y a partir de ahí ya dispararse. Bale, más o menos lo mismo. Sí que creo que Bale es un jugador que tiene que, en este tramo final de temporada, tiene que centrarse en 25-35 minutos por partido. Tiene que jugarlos. Porque es desequilibrante, tiene gol. Y es un jugador que, a día de hoy, esos 30-35-40 minutos de juego, es de los mejores del mundo. Para mí lo sigue siendo. Ya sé que, a día de hoy, los detractores suman y suman y suman. Pero Bale no lo pondría de titular. Por lo tanto, ya descartamos a uno. Entre Vázquez y el Balear. Ahí sí que tengo algunas dudas. Depende del partido, las opciones. Y hay otros jugadores, ¿eh? Pero me parece muy interesante. Me parece muy interesante el debate que se ha abierto. Y vamos a ver a Asensio hasta dónde puede llegar. Es un jugador como la Copa de un Pino. Es buenísimo. Pero tiene que asumir liderazgo. Que no lo ha hecho. Este año, él debería haber dado ese pasito hacia adelante. O ese pasazo hacia adelante. Él no lo ha hecho. En un principio se podría hablar de la juventud, etc. Divino tesoro. A veces sí, a veces no. Pero sí lo ha hecho Vinicius. Y Vinicius tiene 19. Es cuatro años más joven que Asensio. Y ha demostrado que coge la responsabilidad. La asume y lo hace muy bien. Por lo tanto, Asensio, paciencia. Grandes noticias en su entorno. Lo que vimos ante el Ajax creo que ha gustado a todo el mundo. Y a partir de hoy vamos a estar con la lupa puesta en Asensio. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Es cierto lo que mostró el otro día? ¿Lo que dejó ver es cierto? ¿Es un nuevo Asensio este año? Lo veremos. Amigos, amigas. Aquí debajo tenéis la opción de compartir vuestros comentarios. Los espero. Gracias. Hasta luego.